que se han conectado. Sabemos que esta hora es una hora laboral, pero también como estamos en el contexto de la universidad, pues es una hora de clase. Afortunadamente tenemos acceso a estas tecnologías en este momento para poder seguir aprendiendo, haciendo preguntas, encontrándonos y de alguna manera compartiendo ideas sobre, justamente hoy vamos a compartir ideas sobre estas tecnologías que estamos utilizando y que nos han, entre comillas, salvado la patria en tiempos de coronavirus, en donde la universidad tuvo que, de un día para otro, casi volcarse a una nueva forma de encontrarse con sus estudiantes. Y una de las que a mí me parece más interesante, que empecé a ver en varias universidades de Colombia, es el tema de las clases abiertas. Y eso creo que es una de las cosas más lindas que creo que tenemos que recordar de estos meses de cuarentena, y es que las universidades decidieron abrir sus clases y hacer partícipes a más personas de las discusiones y de los debates que muchas veces se quedan dentro de los campus. Entonces, yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un tema que me apasiona, que he venido trabajando durante ya muchos años, que es lo relacionado a los derechos digitales, a internet como un espacio de derechos humanos, y hoy tengo la suerte de estar muy bien acompañada por colegas que desde Perú han venido también trabajando como activistas digitales e investigadoras en temas de internet, de tecnología, y ese cruce, esa intersección que se da en este medio, que es el cruce con los derechos fundamentales. Entonces, la charla de hoy, voy a compartir mi pantalla. La charla de hoy la llamamos La Salud de Internet en Tiempos de Pandemia, y es una invitación que hacemos para pensar también en si internet se enferma, si internet también, además de estar sosteniéndonos en este momento nuestras comunicaciones y nuestras interacciones con el mundo afuera mientras nos quedamos en casa, si a internet también le pasan cosas como enfermarse, o si tiene salud, o si tiene buena o mala salud. Entonces, vamos a estar utilizando esa metáfora, esa idea de la salud de internet, y para eso estoy, como dije, acompañada de unas colegas que quiero mucho y que respeto mucho, que trabajan desde Perú. Ellas son Marie Lee y Denise, que trabajan en una ONG que se llama Hiperderecho, y pues con ellas, ellas ya nos van a explicar exactamente a qué se dedica a Hiperderecho, pero voy a leer rápidamente el perfil de Marie Lee, que es magíster en Estudios de la Mujer, trabaja en temas de salud y justicia reproductiva, violencia de género en línea y activismo, y actualmente tiene el cargo de directora de activismo de Hiperderecho. Y Denise es socióloga con especialidad en desarrollo internacional, su trabajo se ubica en la intersección de género, justicia social y tecnología, es directora de investigación de Hiperderecho, y con Marie Lee coordina el Centro de Autodefensa Digital Tecnoresistencia. Como dijo Mauricio, yo soy María Juliana Soto, soy comunicadora social, magíster también en comunicación, me he dedicado a crear contenidos para proyectos que también están en una intersección entre comunicación y artes visuales, y he trabajado en el campo de los derechos digitales en organizaciones como la Fundación Carisma en Colombia, y actualmente hago parte de otros proyectos que están en esa línea de activismo digital, y sobre todo ahora muy enfocado al tema de género. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar guiando esta conversación, y lo primero que les quiero pedir a Marie Lee, pues además de agradecerles a Marie Lee y a Denise, además de agradecerles que hayan aceptado la invitación, es que nos cuenten qué es Hiperderecho, y qué es ese trabajo que a nivel local en Perú, pero también con un impacto regional, han venido haciendo en los últimos años. ¿Qué tal, Juli? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotras más que contentas de poder estar en este espacio, y qué bonito también lo que comentabas de las clases abiertas, me parece muy bonito lo tan importante que, como dices, no debe pasar desapercibido, ¿no? Bueno, Hiperderecho es una ONG peruana que trabaja en temas de derechos humanos y tecnología, entonces es una intersección que aboca muchos temas, y actualmente nosotros, todos nuestros proyectos se dividen en cuatro áreas de trabajo, tanto el área de investigación, de incidencia, donde estamos súper atentos como a las propuestas de gobierno que puedan interferir con nuestra libertad, contra nuestros derechos en los espacios digitales. Tenemos el área de tecnología y el área de activismo, donde nuestro objetivo es poder conformar o apoyar a formar comunidad en Perú de personas que estén interesadas por velar sus derechos en estos espacios digitales, ¿no? Y hace dos años, tres años, venimos trabajando toda una línea de género, con la mirada de tecnología y derechos humanos también, y es así que, bueno, publicamos el primer informe sobre violencia de género en línea en Perú, hace ya, bueno, en 2018, y a partir de eso tenemos Tecnoresistencias, que es este centro de autodefensa digital para mujeres, feministas, activistas. Y Denise, no sé si ahí quieres agregar algo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Juli y a Mauricio por la invitación. Solo para agregar de Tecnoresistencias, que sí, que es un centro que sigue en construcción, más adelante en la conversación les vamos a contar exactamente qué estamos haciendo, pero sí, Perú Derecho busca este balance entre generar nuevo conocimiento o generar conversaciones y debates sobre temas de género y tecnología, pero también tratamos de aliarnos con las comunidades que están viviendo esos problemas que estamos investigando para entender qué recursos o qué herramientas son las necesarias para poder hacer resistencia o para empezar a curar a internet, como decía Juli. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Yo creo que una cosa que es muy importante como para contarle a los chicos que están conectados, a las personas que nos están viendo, es que uno de los actores principales de estos debates sobre internet son organizaciones como hiperderecho, que son organizaciones de la sociedad civil, que cumplen un rol muy particular dentro del ecosistema que es internet, que es de alguna manera son como puentes entre lo que pasa con las comunidades, lo que pasa con las decisiones que toman los gobiernos y las decisiones que toman los congresos o los parlamentos y también lo que pasa con las empresas privadas que terminan siendo como esa parte como tan grande y de alguna manera pues muy monopolizada también de internet, entonces la sociedad civil a partir de organizaciones como hiperderecho cumple ese rol de estar atenta, de tener como el ojo muy agudo para hacer además investigaciones independientes que le permitan después llegar a las personas que hacen políticas públicas, por ejemplo, al Congreso a decir, miren, o al gobierno a decir, esto es un problema, esto lo vimos con esta comunidad, ustedes no solamente tienen que escuchar a las grandes plataformas, sino que también tienen que escucharnos a nosotras, tienen que escuchar a la gente que está usando internet en distintos contextos, entonces ese trabajo de la sociedad civil es muy importante porque cumple funciones de veeduría ciudadana, de control y de una manera pues independiente y eso es muy valioso para la salud de internet. Yo voy a entonces a volver a, en este momento no puedo iniciar la función, ah, pues entonces puedes dejar de compartir. Para volver un poco sobre el tema de la salud de internet, esto, no sé si ya lo dije, pero bueno, es una frase, es una metáfora que usa la Fundación Mozilla, la Fundación Mozilla para los que no la conozcan, ¿se está viendo la pantalla? Sí, sí está viendo. Vale, para los que no sepan qué es la Fundación Mozilla, la Fundación Mozilla es la que, es la fundación que está detrás de algo que seguramente ustedes sí conocen, que es el famoso navegador Firefox y ellos tienen como misión, además de tener ese servicio, ese producto que es el navegador libre, abierto, que es Firefox, tienen una fundación que trabaja justamente por los derechos digitales, por la libertad en internet, porque internet sea un espacio abierto, participativo, libre y que no esté solamente cooptado por grandes corporaciones que al final terminan respondiendo a intereses particulares que no tienen en cuenta como internet como un bien común y eso es por lo que Mozilla trabaja, digamos, por internet como un bien común. Entonces, en el 2017, ellos lanzaron un informe, que es un informe muy particular porque no mide como por países ni tiene como estos índices como en Colombia, internet no es saludable, no va a decir eso, sino que a través de historias, a través de investigaciones, lograron identificar unos temas para hablar sobre la salud de internet. Porque para Mozilla, internet es un ecosistema, para Mozilla y para muchas de las personas que hemos venido trabajando en temas de internet y de tecnología y de esa relación tan fuerte que hay con los derechos humanos, porque si ustedes se ponen a pensar, en internet estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión, en internet nos estamos educando, como en este momento estamos recibiendo clases, entonces estamos accediendo al derecho a la educación, en internet accedemos a la cultura, en internet además hacemos transacciones bancarias, entonces es muy importante que exista una infraestructura sólida para proteger esas transferencias económicas. O sea, hay un montón de cosas que hacemos en internet hoy en día y eso hace que internet sea un ecosistema que puede entenderse como un ecosistema vivo del que dependemos millones de personas para lo que acabo de decir, para conocimiento, como medio de vida, como expresión, incluso para nuestras relaciones sentimentales, y esto está ya más que demostrado en medio de la pandemia, que internet ha sostenido los lazos que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos y justamente como en momentos de crisis como este, ha sido fundamental para mantener esa comunicación con las personas que queremos, con las personas con las que trabajamos, con las personas con las que estamos conviviendo y haciendo cosas todo el tiempo. Entonces la salud de este sistema, dice Mozilla, depende e influye en todo lo que toca, entonces las señales de mala salud en cualquier parte de este ecosistema impactan en el todo. Todos estamos conectados y se preguntaron desde el 2017 qué tan saludable está nuestra internet. Y para eso, pues publican cada año este informe, un informe en el que puede participar activistas de todo el mundo, mandando sus historias, mandando sus investigaciones, y es un informe abierto que lo pueden encontrar si lo buscan, está en español también, pero pues es más fácil si lo buscan con el nombre en inglés, Internet Health Report, y les va a salir como los informes de los años anteriores, y después el último del 2019. Pero en resumen, y para ya entrar en materia, qué hace de internet un espacio saludable, o qué hace que la salud de internet esté, digamos, bien. Entonces, en ese sentido, Mozilla ha identificado cinco temas principales que tienen que ver con la salud de internet. Entonces, el primer tema que ellos identifican es la privacidad y la seguridad. Esto quiere decir, en última, si internet es un espacio seguro, y seguro en la medida en la que es posible que confiemos en internet, es posible que confiemos en las plataformas que estamos utilizando, y en donde estamos alojando nuestra información personal, nuestra información de salud, nuestras comunicaciones, nuestros pensamientos, donde estamos alojando un montón de información. Entonces, para poner un ejemplo muy concreto, en estos tiempos de coronavirus, donde los gobiernos empezaron con mucha fuerza a lanzar estas apps, Corona App, hay distintas, pues, en América Latina, en Colombia se llama Corona App, creo que en todas partes se llama Corona App, porque les quedó muy fácil hacer ese nombre. Pero, por ejemplo, en el caso de la app que está promocionando el gobierno colombiano, en un estudio que hizo la Fundación Carisma, aquí en Colombia, en un estudio que era muy superficial, es decir, no era intrusivo, no se metían al código de la plataforma, simplemente con lo que se podía ver por fuera, lograron identificar una serie de vulnerabilidades de esa plataforma que nos están invitando a descargar con mucha insistencia, que incluso los celulares Samsung están en este momento instalándolas por defecto con las nuevas actualizaciones, sin preguntarle a los usuarios si las quieren o no, y eso, esas vulnerabilidades, o sea, esas fallas de seguridad, pues, pueden resultar en problemas para las personas que han depositado datos de salud allí. También hubo un caso esta semana en Chile, donde un medio de comunicación publicó una base de datos que permitía como identificar los lugares en donde están las personas contagiadas con coronavirus. Y entonces ahí se dio un debate importante porque era como el medio tenía que publicar eso porque el gobierno no lo está diciendo y esto es información pública, pero ahí empieza como el debate, pues, hay una tensión muy importante entre la privacidad de las personas, con la privacidad de las personas, ¿no? Si este tipo de infraestructuras o de apps o de bases de datos sí son seguras para que nosotras, pues, confiemos en ellas. Entonces, por ahí va el tema de la privacidad y la seguridad, sobre todo es un tema de confianza. La segunda, digamos, la segunda parte o el segundo tema que Mozilla identifica en temas de salud de Internet es la apertura. Y esto decíamos antes de empezar que es una palabra bien extraña porque la estamos usando muchísimo ahora, como esto de las clases abiertas, pero no sabemos exactamente qué significa. En inglés se ha usado mucho tiempo en términos de derechos digitales la idea de open, pero también tiene sus líos cuando uno trata de traducir lo abierto a Internet. Entonces, digamos que el chiste de esta palabra es que la gente no necesita autorización para crear algo en Internet. Eso hace que Internet sea abierta, que cualquier persona puede crear, innovar, publicar, y en esa medida es que este espacio, decimos que es un espacio abierto. Eso se complica o ese tema de la salud de Internet se enferma, entre comillas, cuando vemos, por ejemplo, que los gobiernos censuran, que los gobiernos apagan Internet, lo que se conoce como apagones de Internet, o bajan la velocidad, que es algo que está pasando, por ejemplo, en Etiopía, que hay una campaña de activistas de Etiopía para que no bajen la velocidad de Internet, porque es como una cosa insufrible para ellos, pues no pueden utilizar Internet de una manera óptima. Hay países en donde, por ejemplo, están poniéndole impuestos a las personas que quieren usar redes sociales, entonces, esas son formas de bloquear esa apertura de Internet de alguna manera. Pero también hay resistencias, como lo vamos a ver ahorita, como van a contar Denise y Marielib, resistencias que tienen que ver con el movimiento de lo abierto, que es otra forma de entender esta apertura, que quiere decir que hay una intención de que las cosas que pasen por Internet sean abiertas, disponibles, descargables, modificables, y esto se traduce en publicaciones académicas, en datos, en datos del gobierno, en publicaciones científicas, en software. Entonces, hay como estas dos formas de entender la apertura. La tercera sería la alfabetización digital, y ellos en el informe hacen una pregunta que me parece muy bonita, que es, ¿quién puede triunfar? Muy bonita para ponerse a pensar en si uno entonces entra a Internet con las mismas condiciones de todos los demás que están al lado. Y pues la respuesta es no. No basta con tener solamente conexión, no basta con tener un equipo, hay una serie de herramientas que son necesarias para poder triunfar, entre comillas, o para tener una participación activa, para tener una participación significativa en un espacio como Internet. Entonces, aunque ya en el 2018 más del 50% de la población estaba conectada a Internet, todavía nos falta como trabajar mucho más en temas de alfabetización para que todo esto que sucede en Internet sea recibido por los usuarios de una manera crítica, para que no caigamos en redes o en estas series después de fake news, para que la gente pueda comprender qué es lo que pasa en Internet, se necesita alfabetización digital. Eso hace que Internet sea saludable. Si tenemos conocimiento sobre lo que está ocurriendo y podemos tomar distancia, podemos elegir, podemos criticar, podemos debatir eso que pasa por Internet y no necesariamente nos lo tragamos entero. La cuarta, para ir terminando esto que se alarga un poco, es quién es bienvenido. Entonces, esa pregunta también es muy importante porque también pensamos que, ah, vale, todo el 50% de la población está conectada, entonces eso quiere decir que todos estamos en las mismas condiciones o que todos podemos ser bienvenidos, que todos estamos incluidos dentro del ecosistema de Internet. Y resulta que hay tecnologías que se están desarrollando y que no están incluyendo a todos. Hay un caso como que a mí me parece que ilustra muy bien este problema de la inclusión y es el tema de los algoritmos que tienen sesgos, por ejemplo, raciales. Entonces, se crean algoritmos, por ejemplo, para reconocer caras, pero no reconocen caras de personas afro. Porque el algoritmo fue desarrollado en Silicon Valley por hombres blancos del norte. Entonces, en esa medida como que la inclusión no solamente es para que nos tengan en cuenta a todas las personas en todas nuestras diversidades al momento de desarrollar esas tecnologías, sino que también los equipos de personas que desarrollan esas tecnologías sean diversos y que no solamente se estén desarrollando desde una mirada del mundo que sería pues esta mirada como desde el norte global hacia el resto del planeta. Entonces, ahí hay como esa idea de la inclusión. Y por último, que está la, algo que es muy importante que es la descentralización o quién controla internet. Internet no lo gobierna un solo país ni lo gobierna una sola institución ni lo controla la ONU, sino que internet pues es descentralizada. Pero, lo que sí es cierto es que en este momento la dominan ocho empresas. No las voy a nombrar, pero ustedes ya saben de quién estoy hablando. Al menos voy a nombrar las más populares. Alphabet, que es Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft. Hay otras que son de China, pero básicamente son China y Estados Unidos quienes tienen el control de este monopolio de empresas tecnológicas y eso es un problema para la salud de internet porque, pues, imagínense que ocho empresas controlan esta cuestión que ya vimos como está inmersa y atravesando toda nuestra vida. entonces, hay una serie de, en cada uno de estos puntos uno puede irse como desglosando y desglosando más y más temas, pero hay uno en particular por el que invitamos a las investigadoras de hiperderecho esta tarde y es porque creo que hay un problema con la salud de internet, una enfermedad que se ha intensificado, que se ha vuelto crónica en medio de la pandemia que es la violencia digital, la violencia de género en línea y yo quiero preguntarles a ustedes eso, primero eso qué es, qué es la violencia de género en línea y qué consecuencias tiene para las personas que son usuarias de internet y que habitan o que habitamos este ecosistema. Listo, muchas gracias, Juli. Voy a compartir mis diapositivas pero después de las tuyas parecen hechas por alguien de kinder, creo, pero bueno, ahí están, ahí están las preguntas por si se olvidaron de cuáles eran las preguntas que me acaba de hacer Juli. Antes de entrar al tema, muchas gracias por esta presentación y esa introducción, siempre a mí personalmente me parece muy útil regresar a esta idea de la salud de internet y hacer esas preguntas que Mozilla nos plantea porque nos ayuda también a reflexionar sobre el macro, sobre el tema macro, a veces internet es una parte tan importante, tan cotidiana de nuestras vidas que nos olvidamos hacer estas preguntas tal vez más políticas y creo que es una muy buena introducción para entender por qué tenemos que investigar o por qué tenemos que hablar de violencia de género en internet. Un punto al que aludiste un montón es esta idea de que internet no es un espacio o como tú y Mozilla lo plantean, no es un ecosistema neutral. Muchas veces pensamos que lo que pasa en internet porque son unos cables, porque es una conexión de wifi, es algo neutral que no es ni bueno ni malo, pero en realidad como decía Juli es un ecosistema en el que estamos todos interactuando, en el que estamos conviviendo y por lo tanto va a reflejar las mismas relaciones de poder o las mismas relaciones de desigualdad que encontramos en la sociedad. Esa es como una primera idea de la que nosotros partimos para hacer este análisis sobre la violencia de género en internet. Si cuando estamos fuera de nuestra computadora salimos a las calles, nos encontramos con acoso callejero, con diferentes formas de acoso, acoso sexual, en relaciones amorosas hay mucha violencia sexual, violencia psicológica, ¿por qué no estamos cuestionándonos de qué manera esas violencias también se han trasladado al espacio donde más tiempo pasamos en realidad? Sobre todo ahora en el contexto de la pandemia es muy relevante tener esta conversación. El 80% de nuestro tiempo estamos conectadas y muchas veces no nos estamos planteando estas preguntas sobre quiénes realmente tienen el poder o cuáles son las normas que están rigiendo las interacciones que estoy teniendo. Y en ese sentido para curar internet como tú decías no hay que tener necesariamente una mejor conexión o tener un mejor servidor más bien tenemos que mirar lo social y tenemos que enfocarnos en tal vez identificar cuáles son esas enfermedades sociales que se están reproduciendo se están amplificando por las características únicas de la tecnología y de paso cuestionar cuáles son esas condiciones o las normas sociales técnicas legales que permitan que esas enfermedades se difundan. Y siento que de nuevo lo estoy repitiendo pero es el mejor momento para tener esta conversación porque tenemos tanto en la cabeza la idea de la pandemia esparciéndose difundiéndose qué puede hacer el Estado qué podemos hacer nosotros qué pueden hacer las empresas que en realidad es una metáfora muy apropiada para también hablar de violencia dejándole en internet. Entonces también es un tema interesante si por ejemplo hay personas que están escuchando esta clase que sienten que el internet tal vez saber de internet no es lo suyo que lo usan pero que el tema de privacidad de datos personales o seguridad digital no es algo que necesariamente les interesa si les nació leer sobre eso es interesante pensarlo desde el punto de vista más social porque mientras más nos cuestionemos quién controla nuestros datos quién puede estar conectada o esas preguntas que nos planteaba Juli quién se siente seguro en internet me siento representada me siento bienvenida puedo triunfar puedo realmente lograr lo que yo quiero lograr en internet sintiéndome libre sintiéndome segura es que ahí de repente empezamos a notar estas brechas o estas desigualdades y podemos empezar a imaginarnos un internet diferente cómo se vería un internet que se rija bajo nuestras reglas que priorice mi seguridad que priorice mi libertad y cuáles son las barreras que no nos está permitiendo llegar a ese internet entonces para regresar al tema la violencia de género en internet ¿qué es? es tal como suena cuando se usa las tecnologías de la información o de la comunicación internet redes sociales celulares correo electrónico ustedes ya saben cuáles para ejercer alguna forma de violencia de género entonces para darles algunos ejemplos cada vez que alguien nos acosa cada vez que alguien utiliza discurso de odio machista o misógino cada vez que alguien roba la identidad de nuestros perfiles en nuestras redes sociales cuando consiguen el acceso no autorizado a nuestros dispositivos cuando se difunden o se viralizan las imágenes íntimas que hemos compartido sin nuestro consentimiento probablemente estamos frente a un caso de violencia de género digital se usó la tecnología para vulnerar alguno de nuestros derechos o para hacernos sentir de alguna manera particular entonces el primer paso para identificar si se trata de un caso de violencia de género de internet es empezar a identificar cuál es el objetivo cuál es la intención detrás de este ataque o de esta interacción que acabo de tener nosotros hemos enmarcado tres pero pueden haber más el primero un primer objetivo puede ser tratar de controlar nuestra vida en internet que alguien trate de por medio de la tecnología controlar con quién podemos interactuar qué fotos podemos subir cuándo podemos estar conectadas eso es lo que también en el mundo que hablamos de violencias de violencias digitales se llama acecho o puede también acercarse al acoso cuando una persona está usando la tecnología para restringir nuestra libertad y se está digamos aprovechando de estas características que ahora tenemos en las redes sociales de saber quién está conectada quién podemos poner nuestra ubicación nuestra geolocalización entonces son de repente herramientas que han sido creadas con otro propósito pero esta persona que nos quiere hacer daño las está usando para controlar algún aspecto de nuestra vida entonces el control o la intención de ejercer control puede ser un primer objetivo que nos puede ayudar a identificar estas conductas un segundo objetivo puede ser la idea de silenciarnos o de callarnos cada vez que usemos internet para expresar nuestras opiniones políticas sociales cuando queramos buscar o expresarnos sobre algún tipo de evento que está pasando y recibimos discurso de odio a cambio o amenazas o acoso o como les digo en algunos de los ejemplos anteriores nos roban la identidad después de que escribimos un artículo nos hackean o hay un acceso no autorizado a nuestro dispositivo después de que publicamos una opinión controversial o disidente ahí es claramente el objetivo de la persona que nos está agrediendo que dejemos de publicar el mensaje que nos están mandando es cada vez que tú te pronuncies sobre en el caso de la investigación que hicimos en hiperderecho encontramos que cada vez que alguien se pronunciaba sobre igualdad de género sobre derechos sexuales y reproductivos sobre los derechos de LGBTQ de la comunidad peruana los derechos de la mujer inclusive cada vez que alguien se pronunciaba sobre uno de esos temas encontraba una ola de discurso de odio o de violencia digital que apuntaba justamente a silenciar o callar a estas personas que se estaban pronunciando busca la autocensura de esta persona o censurar a esa persona y un tercer objetivo sería la idea de ya excluirnos o eliminarnos de este espacio entonces como ustedes ven es como un violentómetro que puede ir subiendo en gravedad o en intensidad pero la idea de excluirnos es muy poderosa porque tal vez puede ser muy fuerte el ejemplo pero la idea de un feminicidio tal vez como en el mundo físico pensamos en la idea de eliminar a una mujer o eliminar a una persona sobre la base del género se replica también en el mundo digital con otros matices y con otras características busca una muerte digital que tú dejes de existir en ese espacio que dejes de pronunciarte que tu identidad ya no esté presente y finalmente son espacios que también son nuestros la idea que hablaba también Juli de una internet abierta democrática que nos pertenece a todas y a todos donde todos tenemos los mismos derechos a partir de esos ataques empezamos a ver que no necesariamente es así que si hay desigualdades que se rigen más por normas sociales que existen en internet en este caso de violencia de género normas basadas sobre el género estereotipos basados sobre el género que finalmente terminan limitando nuestros derechos o nuestras libertades terminamos intimidadas humilladas dañadas excluidas de estos espacios ahora ya les he dado algunas ideas hablando de los objetivos pero finalmente pasando a la segunda pregunta de Juli ¿qué consecuencias tiene? también voy a apuntar tres puede ser más amplio pero tres concretas son es que uno este tipo de conductas afectan nuestra salud mental y emocional en la investigación que hicimos en Hiperderecho encontramos que las mujeres o las activistas las personas que vivían estos tipos de violencia por algunos de los objetivos que acabo de mencionar luego usaban internet con miedo sentían inseguridad tenían pensamientos autodestructivos sobre todo las activistas cada vez que querían subir un artículo o que querían publicar una opinión movilizar su movimiento social o su organización sentían miedo la pensaban dos veces antes de publicar algo nuevo entonces vemos cómo empieza a repercutir de maneras muy reales sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra salud en segundo lugar algo que ya mencioné limita nuestra libertad lleva la autocensura y también por ejemplo en los casos de violencia a partir de contenido que tiene que ver con identidad de género castiga ahí la expresión de la sexualidad o la expresión del género y obliga a personas disidentes o mujeres a abandonar espacios digitales para evitar que su cuerpo sea violentado aunque sea por lo digital nosotros en hiperderecho hemos estado llevando varios casos en los que el acoso o el acoso sexual a veces inicia a partir de una foto y es común que las personas que han recibido esta cosa nos digan bueno es que fue mi culpa porque yo subí la foto entonces seguimos replicando estas mismas nociones que vivimos en el espacio físico o el espacio offline de si es mi culpa perdón si yo me visto de tal manera es mi culpa que me acosen o si yo me pongo una falda por lo tanto voy a vivir violencia entonces vemos cómo se replica la misma dinámica como decía al comienzo y finalmente la idea de que vulnera nuestros derechos o sea todo el punto de los derechos digitales es que nosotros internalicemos que tenemos los mismos derechos fuera de internet como en internet pero obviamente a partir de nuestro uso de la tecnología esos derechos también empiezan a cambiar empezamos a ver que ciertos derechos a los que antes no les prestábamos tanta atención empiezan a cobrar relevancia como el derecho a la privacidad por ejemplo el derecho a la intimidad el derecho a la libertad de expresión que ahora cada vez que usamos internet para todas las cosas que dijo Juli son cada vez más los sentimos cada vez más esenciales entonces para cerrar un poco la idea y estoy abierta a cualquier pregunta sobre cómo identificar la violencia de género en línea siempre nos preguntan o nos plantean si es lo mismo que otras formas de violencia de género y ahí les podría decir que por un lado sí y por otro lado no se parece a otras formas de violencia de género en el sentido de que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las diversidades sexuales que usan internet uno de los efectos importantes como les decía es que estos grupos sociales en particular sientan que no puedan triunfar que no se sientan seguros que no se sientan bienvenidos en estos espacios digitales con las preguntas que nos planteaba Juli y se puede considerar parte de un continuo de violencias que estamos viviendo fuera de internet entonces muchos de estos tipos de ataques pueden ser una forma de violencia psicológica puede ser considerada una forma de violencia sexual cuando vulnera nuestra libertad sexual por ejemplo con la difusión de imágenes íntimas o inclusive se le puede ver como el paso previo para ejercer violencia física ¿en qué diferencia? en que como les decía la internet tiene características muy únicas muy particulares entonces la idea de que en internet un contenido exista de manera permanente o que un contenido se puede viralizar rapidísimo que si alguien difunde una imagen íntima tuya que tú no quieres que sea pública si ya se comparte en dos, tres dispositivos ya no puedes controlar a dónde se va y el hecho de que la gente pueda operar de manera anónima hace que las agresiones sean aún más impunes de lo que ya son igual en el mundo offline entonces estas características únicas hacen que la violencia digital sea distinta sea un fenómeno que tenemos que aprender a reconocer aprender a observar y también aprender a como idearnos y ser creativas sobre cómo podemos responder a los nuevos desafíos que nos presenta que la violencia de género ahora se haya trasladado a espacios virtuales Mauro ¿cómo vamos con nuestro público? ¿bien? ¿estás muteado? no te escuchamos por ahora no tenemos por ahora no tenemos preguntas y pero bueno creo que todos estamos aprendiendo muchísimo ya tenemos bastante nos tratamos para adelante vamos está buenísimo pero seguro que les 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 vayan vayan anotando preguntas claro que sí que también pasa que yo creo que a todo el mundo que cuando está explicando el tema en el que lleva años trabajando pues se le como que se le va su discurso de una manera muy fluida como le acaba de pasar a Denise y uno queda como como tengo que tomar muchas notas para que se me olvide y pues yo quería seguir como la conversación con con ustedes especialmente como aterrizándola a a este contexto de de pandemia en el que están pasando cosas particulares no solamente con con el uso de internet sino que seguramente ustedes nos pueden decir qué está pasando entonces en términos de violencia de género en línea porque en el en la medida en la que estamos pasando más tiempo en internet tú decías que 80% más o menos del tiempo estamos conectados pues en esa medida seguramente también se han han ocurrido como cambios en esas cifras o en en esos en esos análisis que se pueden hacer de la violencia de género tristemente creo que las noticias no deben ser muy alentadoras ¿verdad? Así como no fueron en el mundo offline que a las pocas semanas de haber empezado el confinamiento ya las secretarías de la mujer y los ministerios pues que están a cargo de este tipo de de analizar este tipo de violencias pues dijeron que había un aumento en los reportes de llamadas por violencia intrafamiliar y me imagino que ustedes nos pueden ampliar un poco sobre qué es lo que está pasando en este momento Sí bueno como dices Juli creo que ahora y eso es algo que en todo el mundo nos está pasando estamos viviendo esta pandemia que significa desafíos tanto a nivel profesional y personal de todas las personas ¿no? Sí es importante creo recordar que ahora en este momento de nuestra historia posiblemente todas las personas tenemos esta gran palabra que es salud como puesto en la cabeza ¿no? que antes no lo solemos priorizar en cambio ahora todo el tiempo estamos pensando en cómo estamos de salud cómo están nuestros seres queridos en salud y todo esto creo que también no tenemos 100% esta claridad de preguntarnos cómo estamos en salud cómo nos sentimos cómo estamos viviendo en espacio digital también también es muy lógico bueno al menos en el caso de Perú que ya llevamos no sé que si ya dos meses ya he perdido mucho la cuenta en cuarentena en estado de emergencia esto hace que bueno obligatoriamente las personas nos quedemos en casa ¿no? bueno en la medida que sea posible también y esto se hace que estando en un contexto violento chista patriarcal como es en muchos de los países lamentablemente de Sudamérica pues las mujeres nos veamos confinadas a compartir el mismo espacio que compartimos con posiblemente la persona agresora ¿no? entonces sí ha habido en el caso de Perú se han reportado casos de llamadas a la línea 100 para reportar violencia para reportar violencia física violencia sexual pero también y esto es una cifra que creo que aún no somos muy conscientes de muchos casos de intento o violaciones sexuales a niñas niños o adolescentes y ojo estamos hablando dentro de casa ¿no? porque estás ahí o sea no estás saliendo el peligro no está afuera en la calle cuando hablamos de violencia en género en general estás dentro de tu casa y esto si también lo llevamos a reflexionar al espacio digital es como claro ahorita hay personas que están haciendo un mayor uso de internet estamos más tiempo en estos espacios hay personas que se han visto obligadas a iniciar una nueva interacción con internet entonces estamos o sea esta comunicación es real esta conexión este intercambio de información es real está pasando ahorita y así como depende también de las necesidades que tengamos a través de internet podemos mantenernos ahorita informados mantener contacto con nuestros seres queridos buscar información etcétera sin embargo el que estemos más en este espacio si refuerza lo que decía Denise hace un ratito que se puede estar potenciando situaciones de violencia de género en línea ¿no? en hiperderecho nosotros constantemente recibimos mensajes o comunicaciones en su mayoría mujeres preguntándonos por información de qué hacer ante un caso de acoso distribución de imágenes íntimas sin consentimiento chantaje sexual etcétera que pase por internet ¿no? y lamentablemente las dos primeras semanas de cuarentena las los pedidos de esta información subieron ¿no? como hubieron más chicas preguntándonos por esto o personas que nos preguntaban qué hacer por sus amigas y por por todos los medios que cuenten hiperderecho ¿no? entonces yo creo y eso es algo más cualitativo que de pronto objetivo y con cifras ¿no? que sí ha habido un aumento posiblemente de casos de violencia en línea pero también creo que ahora porque estamos obligados a estar más en este espacio digital ahora estamos siendo mucho más conscientes de que hay situaciones que no están buenas que hay situaciones que nos están haciendo mal ¿no? en cuanto a violencia y que queremos buscar información y queremos buscar qué hacer porque ya no nos cierra que esto sea normal o que esto esté bueno y ahí lo que tienen por ejemplo en esta imagen que pusimos en el PPT es justo hace como una semana tuvimos un evento con otra colega chévere que se llamaba El Retorno del Ex porque empezó también empezamos a conversarlo y empezamos a ver comentarios y demás de que había muchos casos donde la expareja de alguien podría volver a escribirte podría volver a querer contactarse contigo y la otra persona no quería esto no estaba interesada ¿no? y ahí vamos viendo otra vez estas relaciones de poder donde alguien quiere como obligarte a que mantengas contacto alguien quiere otra vez este no sé o sea no romper este vínculo o volvermente a hablar cuando uno no desea y ojo aquí también es muy importante tener en cuenta que esto si bien puede suceder en cualquier momento de la vida de una persona está sucediendo en un contexto donde también es un gran desafío el tema de salud mental para todas las personas ¿no? y como a veces hay relaciones tóxicas puede intentar una persona de encontrar hay un huequito para entrar y retomar esta dinámica que cuando uno ya no lo quiere pues es un no y no debería haber espacio para más ¿no? entonces creo que sí estamos haciendo un mayor uso de internet por lo tanto estamos mucho más tiempo mucho más conectadas en este espacio y esto lamentablemente hace que las violencias en línea pues puedan aumentar o también podamos identificarlas más rápido de pronto sí hay algo que yo quería compartirles que vi hace un par de días en el perfil que tenemos de acoso en línea que es un proyecto que pues en el que yo participo acoso online que busca darle información a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia de género que es compartir imágenes íntimas sin consentimiento también llamada porno venganza o bueno como que tiene varios nombres pero la idea es esa que ya la hemos descrito aquí cuando se comparten imágenes sobre las que tú no habías dado ningún consentimiento más que a la persona a la que se la habías mandado en principio pero eso se confunde o tiende a confundirse y ahí volvemos como al tema de tú te tomaste la foto entonces tú eres responsable de que eso ya sea un problema porque es lo mismo de tú saliste en falda a las 10 de la noche a caminar es tu problema es tu responsabilidad que te pase algo entonces en internet está pasando exactamente lo mismo y en un contexto de pandemia donde la gente está encerrada donde no hay posibilidades pues como tan reales de encontrarse con otro pues el aumento también de contenido sexual en internet ha sido exponencial y eso también hace que muchas pues que exista una vulnerabilidad mayor para las personas que pues violan ese contrato de confianza para las víctimas de las personas que violan el contrato de confianza que es compartir una imagen íntima es establecer ese vínculo de confianza y cuando tú lo rompes pues no solamente rompes esa confianza sino que cometes un delito entonces pero tenemos que tener mucho cuidado entonces con con censurar y con decirle también que es un discurso que va especialmente dirigido a las mujeres con el censurar la posibilidad de encontrar en internet también una forma de expresar la sexualidad y de explorar la sexualidad entonces estaba viendo que tan solo en twitter la cantidad de contenido íntimo compartido ha incrementado un 384% en el contexto del covid esto lo publicaron el 29 de abril o sea 384% cuando llevamos un mes de cuarentena y ahí es donde hay que tener como esa esa mirada que afortunadamente tiene muy clara la sociedad civil en el no vamos a condenar el sexting no vamos a decirle a las mujeres que no sexteen ni que no compartan con las personas que ellas quieran su vida sexual a través de la tecnología porque eso sería pues censurarlas decirles que hacer infantilizarlas bueno tendría un montón de consecuencias que es un discurso que pues es muy complicado pero también no podemos desconocer entonces que hay que fortalecer mucho la salud de internet para que esas expresiones pues estén protegidas para que no esta violencia que se incrementa justamente por ese intercambio pues no siga aumentando como está aumentando y como aumenta además la violencia también offline entonces pero eso me da pie para la siguiente pregunta que es que han hecho las mujeres que de qué forma se ha resistido a esta violencia porque pues se sabe que así como en el mundo offline una de las características digamos de de las mujeres y del movimiento feminista es construir estrategias de resistencia entonces ¿qué nos pueden contar ustedes desde la experiencia de Tecnoresistencia sobre este tipo de digamos de estrategias que las mismas comunidades o las o las activistas como ustedes desarrollan para hacerle frente a estas violencias que enferman a internet? Bueno ¿cómo empiezo la parte de la resistencia? Es interesante hablar de resistencias porque involucra también una relación de confianza entre hiperderecho y las activistas o las personas con las que estamos colaborando para poder crear estos recursos para refrescar un poco la memoria de lo que dijimos al comienzo tecnoresistencias es el centro de autodefensa digital que creó hiperderecho como un repositorio donde podíamos juntar todos los recursos que una persona podría necesitar para hacerle frente defenderse o identificar a la violencia de género en internet o la violencia de género digital y el centro tiene tres pilares importantes el primer pilar es identifica que es el pilar en donde nosotros tratamos de publicar recursos para que las personas puedan hacer lo que acabamos de hacer en esta charla como hablar un poco de ya cuáles son las características cuáles son los tipos más comunes qué es lo que me puede pasar si recibo uno de estos ataques y ahí yo creo que el informe que realizamos que contó Marieli en el 2018 fue muy útil porque nos ayudó a abrir la conversación ahí la resistencia no es tanto que hiperderecho felizmente tuvo los recursos para hacer esta investigación y este informe sino la resistencia ocurrió cada vez que íbamos y teníamos una conversación sobre lo que habíamos encontrado y se creaba un nuevo espacio de debate en el que las personas y las mujeres podían expresar cómo se habían sentido o que se sentían que faltaba ponerle más énfasis por ejemplo a lo que tú decías Julia hay que ponerle más énfasis a la sexualidad libre en internet porque eso es lo que más me está afectando o hay que ponerle más énfasis a lograr definir muy bien qué es acoso porque las personas piensan que es algo normal entonces enfoquémonos en sexualidad y en acoso y ahí esas prioridades que iban surgiendo en las conversaciones son las que realmente guían el trabajo el informe es más que nada una excusa para nosotros poder tener esta conversación y seguir ampliando la conversación junto a nuestras aliadas en el pilar de Resiste está todas las conversaciones sobre privacidad y seguridad digital ahí lo que hemos estado haciendo es juntarnos con activistas que quieren operar de manera anónima pero también de manera segura para tener conversaciones críticas sobre cómo me puedo proteger cómo yo puedo autogestionar mi propia defensa en internet y acá es muy importante lo que tú dijiste Juli esta idea de no usemos la violencia en internet para responsabilizar nuevamente a las víctimas decirles tú estás viviendo violencia de género pero también tienes que aprender sobre privacidad tienes que cuidar todos tus datos personales tienes que tener el celular y la computadora más segura y ahora de nuevo es tu responsabilidad tienes que invertir tu tiempo recursos de energía en aprender algo que no sabías en tener una computadora que no tenías etcétera etcétera para que puedas estar segura nuevamente no queremos que se siga difundiendo esta narrativa de hay estas condiciones para que puedas disfrutar de internet entonces por medio de la fila de la columna de resiste del pilar de resiste queremos justamente problematizar la conversación sobre seguridad digital y más bien plantearla como una estrategia para reapropiarnos del espacio para que por medio de la seguridad digital podamos plantear cuáles son nuestras reglas de juego y no solamente vivir en internet bajo las reglas de los demás sino también bajo nuestras reglas y finalmente en el pilar de denuncia está lo que están viendo en la diapositiva notamos que había una urgencia muy fuerte de parte de las feministas y las activistas en Perú que es sobre conocer sus opciones legales y en Perú tenemos la suerte que ya es delito la violencia en internet o al menos el acoso el chantaje sexual y la difusión de imágenes íntimas pero muchos de los avances que se han logrado a nivel legislativo han sido gracias a la movilización de movimientos sociales feministas que han estado impulsando estos cambios y que han estado no solo una vez que se logran los cambios han estado difundiéndolos y compartiendo toda la información sobre exactamente cuáles son tus opciones a nivel legal entonces nosotros no anticipábamos que ese iba a ser un pilar tan fuerte de resistencia pero la verdad es que difundir información sobre cuáles son tus opciones cómo recoger evidencia digital para que sea considerada como válida y legítima cuando vas a la comisaría dónde tienes que denunciar qué tienes que poner en la denuncia todos esos detallitos crean o no se están convirtiendo en herramientas de resistencia porque ¿qué es lo que pasa? uno de los casos que hemos recibido nos enteramos que esta chica fue trató de denunciar le dijeron que habían tomado la denuncia y ni siquiera estaban tomando denuncia a pesar de que ya era delito el acoso en línea y ella había vivido justamente eso no tomaron su denuncia probablemente por barreras sociales que crean impunidad en los otros casos de violencia de género pero entonces esta información legal muy específica muy concreta se está convirtiendo en una herramienta de resistencia porque le da el poder a las personas de decir no, estos son mis derechos puedo ejercerlos porque sé cómo hacerlo entonces eso es al menos lo que estamos haciendo desde Tecnoresistencias pero siempre en colaboración con las activistas y las comunidades con las que nos hemos aliado y también siempre dirigido por las prioridades o las necesidades más urgentes de esas comunidades entonces Mavi si tú quieres agregar algo también desde el otro proyecto de Mujeres que Resisten sí para aportar más o menos siguiendo la línea con lo que decía ya Denise Tecnoresistencia nos abiertan nosotros las puertas para ver cómo seguir trabajando ¿no? y no tanto en función de lo que hay hiperderecho se le ocurrió hoy día sino como dice Denise que es muy 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 importante en verdad el trabajo que tenemos es gracias en colaboración y con apoyo de los activistas de las mujeres de las mujeres de la comunidad de la gente que vienen trabajando ya desde hace mucho tiempo ¿no? y es así por ejemplo como dentro de en esa línea de tecnoresistencia de entender cómo la tecnología desde un enfoque de género también se va desarrollando es que con el apoyo de Fundación Ciudadanía que es una organización de Chile hicimos esta investigación con activistas peruanos peruanas que se llama Mujeres que Resisten donde usamos un poco de la información perdón el sonido donde usamos la información que levantamos en tecnoresistencias que como dice aquí las mujeres enfrentan grandes obstáculos para acceder a justicia ¿no? desde que uno quiere ir a denunciar en esta investigación pudimos entrevistar a dos personas que habían que entrar en una denuncia por este tipo de violencia y nos dimos cuenta que el camino de ir a ir a la comisaría a hablar con un policía enfrentan tantas barreras que simplemente la violencia que uno sufre al inicio pues se sigue perpetuando ¿no? y va teniendo otros matices y ahora no solamente por parte de una o un grupo de personas sino también por representantes del Estado del gobierno si hay un proceso muy grande también de revictimización en todos estos casos que finalmente llevan a cosas que ya sabemos que es como que nos desanimemos en denunciar que la pensemos mil y un veces ¿no? que dudemos de nosotras mismas que dudemos si esto está bien si esto está mal entonces esto es todo el sistema como legal y de justicia que tenemos acá es como si está en nuestra contra cuando queremos obtener algo de alivio o algún tipo de respuesta con tecnoresistencia y lo confirmamos también en esta investigación vimos que las personas que sufren más o que están más expuestas a violencia de género en línea vienen a ser las mujeres la comunidad de la JTUICU más mujeres de origen indígena o afro y en general las activistas feministas y defensoras o defensores de derechos humanos y derechos de las mujeres sobre todo estos últimos dos años que fue muy fuerte el movimiento conservador con mis hijos no te metas que tienen mucho dinero también con estas grandes represalias a nivel de tecnología trolls de mensajes para acosar amedrentar a personas que trabajaban en pro de los derechos entonces las mujeres para resistir encontramos en esta investigación están haciendo de pronto no sé tres grandes pasos o decisiones uno como decía Denise es buscar información queremos estar informadas queremos saber cuáles son nuestros derechos y queremos saber cómo movernos con esto lo segundo es que a nivel de tecnología ok con eso sé que ahora puedo reportar en estas páginas que internet no es un espacio como sin leyes no tenemos sus derechos entonces podemos reportar y también podemos ir a denunciar puedo ir a la comisaría puedo ir al poder judicial hacer mi denuncia y lo tercero que es súper importante encontramos que las redes de apoyo los grupos de apoyo entre mujeres entre personas que enfrentan esta violencia es de suma importancia pasar por esta violencia es real tiene consecuencias muy grandes como ya explicaba Denise entonces más allá se decida denunciar o no porque es un proceso largo la violencia en sí vamos a necesitar de apoyo de otras personas de confianza y eso es algo sumamente importante es algo que no se puede comparar nada más porque es algo que te va a poder sostener hasta que podamos pasar la página de esta violencia ahí es cuando uno se da cuenta de realmente que las cosas que pasan en internet uno ni son neutrales y dos están muy conectados con el mundo offline porque al final una cuestión una violencia una situación que viviste en línea tienes que ir a gestionarla a una comisaría tienes que enfrentarte con todo el sistema conservador que bloquea sistemáticamente el sistema la justicia en estos casos y ahí es donde uno se da cuenta realmente de que esa intersección de la que hablamos al principio entre tecnología y derechos humanos es real y sucede en nuestros contextos con unas características que no solamente afectan nos afectan en cuanto a violencia de género sino en realidad en todas las otras problemáticas que existen en nuestro contexto latinoamericano cuando tenemos que tratar un problema o denunciar un problema y llevarlo hacia un lugar como el estado o la policía o cualquier ente judicial yo sé Mauricio que ya nos volamos de tiempo pero nos falta una cosa muy importante entonces podemos seguir tenemos un par de minutos más lo que hemos tenido es un buen hemos tenido por acá ese movimiento sobre todo en nuestra transmisión en Twitter tenemos comentarios de estudiantes del programa por acá nos escribió Sofía que está muy contenta con el tema de las clases abiertas y que ese tema pues de salud del internet le llama poderosamente la atención sobre todo el concepto Fernanda Ginás estudiante de comunicación para cada Twitter está retuiteando con el resumen que estamos haciendo de lo que ustedes están hablando sé que tristemente los acosadores logran hacer todo esto en la mentalidad porque no hay consecuencias porque no se sabe quién es o sea que logra este objetivo con más con más facilidad también María la apurecia acá los acosadores en línea buscan lograr una o tres de estas características tristemente es cada vez más común durante la pandemia en cinco veces que hablaba tema de silenciar tus opiniones de controlar tu vida en internet y demás ya también acá estamos haciendo encuestas en Twitter sobre sobre contenidos entonces acá tenemos bastante interacción con la gente sobre todo más en Twitter se está uniendo entonces tenemos yo a las personas que están siguiéndonos por Twitter uno de los canales donde creo que los movimientos de resistencias y de activismo digital tiene mucho eco entonces pues muchas gracias por estar haciendo estas por estar compartiendo la información que estamos generando acá en esta plataforma y por último pues yo lo que digo que no nos podemos ir sin que nos cuenten sobre COVID-1984 que es el proyecto de hiperderecho en este en este contexto de pandemia que reúne entiendo que reúne pues parte de las reflexiones que ya nos han compartido aquí sobre el tema de violencia de género pero que se amplía para ser como una especie de observatorio ¿no? como de lo que está pasando con los derechos digitales en Perú en este momento y pues trae de nuevo esta gran referencia que es pues 1984 la novela la novela de George Orwell que instaló digamos en la opinión pública la idea del gran hermano y la vigilancia que hoy es más que evidente que no es ninguna ficción sino que es nuestra nuestra realidad y es una una realidad que tenemos que ver con ojos muy críticos sobre todo cuando se toman decisiones en momentos de crisis como este como yo mencionaba al principio los gobiernos están promoviendo apps que significan un control muy importante de la población y tenemos que tomar la decisión si vamos a dejar que estas aplicaciones y estas tecnologías pasen y se instalen en nuestra vida cosas que además son pensadas desde un momento particular de emergencia tienden a quedarse instaladas después de de que se acabe la emergencia y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque tal vez lo que hace mucho sentido en estas semanas en un año o en dos años no tiene por qué estar funcionando y resulta que se nos olvida y siguen funcionando estos sistemas de vigilancia que controlan los datos de nuestra salud que no sabemos exactamente quién tiene la potestad de esos datos esos datos con quién más se comparten cuánto tiempo se guardan y ahí es otra de las digamos de las de las cosas que enferman a internet si se quiere es esta vigilancia masiva desproporcionada que no tiene estándares de derechos humanos y que y que hace que internet pues no sea segura para que no podamos confiar del todo en estas en estas plataformas porque al final no no son transparentes con nosotros y terminan pues afectando nuestros derechos en internet entonces cuéntenos por favor brevemente invítenos a explorar COVID 1984 y pues ahí las dejo para que para que presenten el proyecto gracias Juli si de hecho o sea el nombre nació con esta idea que tú decías como del libro pensando en vigilancia 1984 este y claro COVID 19 y con la idea también como tú dices al inicio hay un montón de aplicaciones que se están dando por todos lados con esta idea de pronto buena no importante de ver cómo podemos hacer este enlace de tecnología salud prevención este pero no siempre estamos pensando que aunque nos lo desarrollan estas aplicaciones no están pensando en todos los que se ven involucrados cuando uno piensa voy a hacer esta aplicación para que en este mapa me diga dónde están el gran porcentaje de personas infectadas por ejemplo en el caso de Perú tuvimos esta aplicación y luego cómo se cambiaron las condiciones cuando uno entra siempre que descargas una aplicación te dice cómo están usando tus datos qué se está haciendo qué vas a encontrar aquí toda esta información se cambió después de un tiempo no podías acceder a esta información entonces cosas que quedan como en una zona gris de que no sabes qué está pasando y lamentablemente no todas las personas podemos entender o reconocemos siquiera que es importante tener esta información y no es culpa tanto de las personas usuarias sino también del gobierno que finalmente está presentando esta aplicación como una solución o como una ayuda a entonces bueno COVID 1984 lo que hace es una recopilación de nuestros análisis que hacemos tanto en cinco temas de privacidad desinformación género tecnología y cultura entonces tenemos estas cinco áreas digamos de cómo vamos analizando ya sea cosas a nivel de aplicaciones que salieron en Perú o de leyes que aparecen o de cómo podemos estar analizando ciertos temas ¿no? por ejemplo algo que pronto queremos escribir también es en Perú desde que inició la cuarentena en los días empezó a decir por favor las personas deben hacer un uso responsable de internet y eso implica como no descargar o hacer videollamadas en horas puntas sino hacerlo entre las seis de la noche y ocho de la mañana o no usas mucho no te conectas tanto a internet para darle prioridad a los médicos que lo hagan y cosas medio como que ambiguas porque a ver que yo no uso internet no significa realmente que un médico lo vaya a estar haciendo ¿no? que de alguna manera sí limita nuestro accionar libre que tenemos en internet entonces algo que puede parecer como tan sencillo de pronto por atrás está recogiendo un montón de alineamientos que finalmente pueden llevarse a políticas públicas como bien sabemos que en nuestros países hay una idea de pronto va cogió por algún momento importancia y ya lee entonces esto es el éxito que tenemos aquí como queremos estar echando un ojo a todas esas cosas que vienen pasando y nada están más que invitarles por favor a leer a darnos sugerencias comentarios sobre esto sobre todos los proyectos que hemos presentado con Denise de violencia de género en línea nosotros embarazamos súper abiertos a escuchar feedback comentarios o si necesitan algo de nosotres por favor también pueden escribirnos y por derecho por cualquiera de las redes y vamos a estar atentos eso es gracias pues muchísimas gracias yo creo que este ejercicio es el de COVID 1984 es creo que una invitación también yo lo leo así como ustedes lo están haciendo para el caso peruano pero yo creo que desde la academia también tenemos que tomar estas ideas y tratar de organizar también que mucha gente está generando contenidos y está haciendo el ejercicio pero de pronto no sabemos dónde está quedando esa información y tratar de enmarcarlo de pronto en un observatorio como este yo creo que puede resultar muy útil es algo que podemos hacer como desde nuestras carreras también para poder como darle un lugar y importancia a los análisis que se están haciendo en este momento sobre internet sobre la tecnología sobre las comunicaciones y pues yo no me queda más que agradecerles por haber compartido con nosotros este espacio muchas gracias a las personas que se mantuvieron conectadas que están ahí escuchándonos y espero que pues si alguien tiene alguna pregunta o comentario que nos lo pueda hacer en este momento Mauricio por ahora no por ahora no tenemos mucha yo creo que tuvimos una cantidad de información yo creo que a veces también es asuncia pero entonces es que sobre todo lo estoy percibiendo acá haciendo el trabajo sin mucha información que es nueva estamos hiperconectados pero muy poco conocemos de todo este tipo de asuntos y yo creo que les vamos a seguir haciendo preguntas sea el momento que es para seguir el derecho puede ser socio del programa de comunicación de periodismo creo que muchos muchos temas les quiero agradecer a Felipe a Denise a la profesora María Milena por haber coordinado de mejor manera yo creo que en esto damos el cierre al ciclo de clases abiertas de comunicación de hecho hoy es la última semana de semestre regular ya después arrancamos con la programación intersemestral de verano ya nos trasladamos a Instagram donde la próxima semana ya vamos a tener conversaciones de los estudiantes de comunicación sobre temas varios en un formato nosotros ya no somos tan amenos por eso estamos en Facebook y yo soy mucho más amenos por eso también en Instagram y van a hablar entonces para que ya nos trasladamos la próxima semana nuestra aula más a un café a Instagram entonces agradecerles a toda la audiencia que nos acompañó por ahí está el profesor Tomás Urbana Jorge Díaz la profesora Julio Díaz que también estaba Frank que también es un artista regularmente en sus estudiantes del curso de inventario cultural y demás y pues bueno muchas gracias espero que todos sigan que todas las cosas después traten de ir de la mejor manera en Perú un país que quiero mucho de tener la oportunidad de visitar que siempre quiero volver ay yo también siempre quiero volver a comer ojalá que puedan venir a visitar muchas gracias a ustedes adiós